¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y como lo ven en el título del video, hoy vamos a estar intentando hacer una receta navideña y ustedes ya saben que yo soy un desastre haciendo cosas de cocina, eso no lo tengo que repetir pero vamos a estar intentando hacer una receta venezolana que está de rechupeta, ustedes alguna vez en su vida la tienen que probar, es pan de jamón y nosotros tenemos ya como 3-4 años que no nos zambutimos un pan de jamón entero así que por favor restémosle a los santos que esta receta salga bien y que no sea un desastre porque de verdad queremos comer Por cierto, esto no es un tutorial pero vamos a dejarle acá en la caja de información el link de donde nos estamos basando para hacer esta receta por si acaso ustedes de verdad quieren hacerlo y esto lo digo porque todavía no sé si va a salir o no Antes de empezar con este video quiero decir que en la esquina tenemos a un hermoso tractor que va a ser bulla en todo el video así que lo siento pero si no es el esmeril, es el perro si no es el perro, es el señor de la excavadora Vamos a necesitar levadura de pan, esto no es polvito royal, esto es levadura que se utiliza para el pan harina, harina de trigo que sea sin polvo para hornear también vamos a necesitar mantequillita sin sal sal, azúcar, huevos, dos huevos y para lo que es el relleno del pan opcional podemos ponerle tocineta y queso crema a producción le encanta con queso crema, a mi no me mata pero realmente hay mucha gente que si le pone y lo que si lleva el original, la receta original es jamón de pierna o jamón cocido o jamón serrano o jamón de pavo o jamón del que tu quieras aceitunas y pasas, las aceitunas y pasas no se preocupen, a mi no me gustan, yo las saco pero le dan un toque especial de sabor están ahí para condimentar y después te las copas vamos a ir al microondas a poner tibiecita esta agua para poder activar la levadura ah pero no se lo olvido de la leche, ya se las traigo, no hay problema ya vengo leche ok, ya tenemos nuestra agua tibia y según la señora de la receta dice que agarremos una cucharada de azúcar pero bueno, aquí está la cucharadita, son como unas pelotitas tenemos que esperar 10 minutos, así que voy a poner como 10 minutos en el cronómetro pero es que lo intento mezclar y sale como pegotonado, eso tiene que quedarse ya empezamos, bueno ya, dejemos reposar este desastre bueno, mientras se está haciendo la levadura vamos a pesar nuestra harina y nuestro peso está roto entonces aquí le pusimos una fundita y recémosle al señor, ¿sabes qué? yo lo que voy a hacer vamos a ver como todos nuestros ingredientes los teníamos en la nevera también tenemos que ir a derretir esta mantequilla para que funcione porque si no, como que se pasma la cosa ya pasaron los 10 minutos, pero esto de acá no se ve como en el video aquí el huequillo la levadura la espuma la mantequilla huevo media cucharadita de sal media taza de azúcar y faltaría la de leche, pero tengo que calentarla, así que ya vengo y de último la leche según la señora como esto está muy pegajoso, como pueden ver hay que agarrar un poquito más de un puchito de harina y hacerla así y ir amasando me siento como un gato en este momento que está haciendo masita vamos que ya tengo sangre portuguesa tengo que tener algún antestro panadero un agente de flor de madera por ahí para que me salga esta vena mini que si usted no tiene fuerza imagínese que este coñamada es maduro y da coñazo y le da no joda le estripa la nalga eso no puede servir para liberar tensiones o bueno, si no sé, el marido suyo que se yo, que si usted le tenga así arrecheteado así desgraciado no, pero que es Ignacio y que nada metele el pan a tu diario ahí haces el cardio entonces esos panaderos con los brazos no, no, pero yo nada está volando de mi, ¿verdad? yo te veo, te veo ríeel dale dale, tus genes podemos decir el verdadero truco para que el pan de jamón te quede chévere Mira a ver El sudorcito ¿Pues tú crees que de que esos panaderos No se les desalpica el sudor ahí? Bueno, una vez que ya la masa está lista Vamos a hacer la bolita Y según la receta hay como que El mismo pote donde la recién mezclamos Todas, tenemos que echar un poquito de aceite Y poner a reposar una hora y media En calorcito, lo bueno es que ya salió al sol Entonces esto va a estar rapidito Él hace como una bolita así Y vamos a usar papel film Y ya la dejamos reposar así Por una hora y media Una hora después Qué tanto creció esta masa Y wow, sí creció lo suyo Les voy a hacer ahorita un acercamiento ¿Se acuerdan cómo estaba hace un ratito? Miren, ahora sí está más gordita, ¿ves? Entonces Vamos a sacar La masa Y amasarla un poquito Para sacarle el aire Ok Yo considero que ya le sacamos todos los pellitos Todos los gases A la masa Y ahora, ¿qué pasa? Hay que aplicar las dos Aquí salen dos panes medianos No sé mala taja No estoy esperando que en cualquier momento Se me caiga esta daña Ok Prepárense Ya vengo Va a traer un cuchillo No parece tanto Ok Y ahora viene la parte donde producción Hace su aparición estelar Y le da rodillo a esto No No ¿Por qué no? ¿Por qué no? 37 por 30 Por 30 Una experta Gracias Milo No te voy a dar Miren, acá tenemos pasas remojadas en agua Que la señora dijo que le hiciéramos Aceituna Rebanada Jamón Un huevito Que esto es para después Como barnizarlo Y la tocineta Y aquí esta es la maravillosa masa Bueno, ahora vamos a echarle el jamón Nosotros tenemos aquí jamón en lonjitas Minúsculas Porque bueno Compramos como una piernita así Bueno, no es una piernita Es como No sé cómo llamarlo Pero le pedimos al señor de la charcutería Que nos los rebanara ¡Taram! Ahora la tocineta La tocineta La, 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 la Y Ahora las pasas Digo, las aceitunas Estas aceitunas Que las vamos a quitar Y las pasitas Las uvas pasas Que las pusimos a remojar Porque o si no Van a quedar como muy tiesas O sea, yo estoy hablando aquí como Toda una profesional Yo sé lo que estoy haciendo Mi familia Ha hecho panes jamón toda la vida Y es mentira Empezar A hacer el enrollamiento Con amor y con cariño Que envuelve Su pancito de jamón Y ahora según la señora Vamos a poner aquí en la punta Ella como que las pellizca aquí para adentro Como para que No se le abra el pan de jamón Ahora otra vez Como si fuera un bebé recién nacido En la receta dice que necesitamos como barniz Algo así Con un huevo Entonces aquí Ay, está de nuestro tamaño Ok Tenemos un huevo Lo matimos Nuestra brocha De maquillaje Bueno, yo nunca uso esta brocha Así que para algo tenía que servir Y Le echamos el make-up El barnizado Como si fuera O se tratase de una Base de maquillaje ¿Quién dice que este cana todavía no es de maquillaje? ¿Quién? El jamón también se decoran Lo que pasa es que a mí no me quedó No me quedó masita Porque no pensé en la decoración Solo en la degustación Maravilloso Ahora con un precioso tenedor Vamos a acribillar A esta criatura de aquí Según los tutoriales que hemos visto Es para que los gases Salgan Y como que no explote Y no se abra el interpande Ahora sí, metemos estos pancillos Al horno 180 grados Hasta que exploten Y no se quemen Esta es la M de Michael Esta es la Z de Selena Este es el que tiene queso crema Y este es el que no trae A ver cuál de los dos sale mejor Bueno, yo creo que los dos van a salir Deliciosos Y bueno chicos Como pueden ver Ya es de noche Son como las 9 de la noche Y no habíamos podido presentar Antes la parte de los panes de jamón Cómo quedaron Porque estábamos haciendo otras cosas Que lo van a poder ver En el vlog Que va a venir La semana que viene Así que ahora Viene el momento del pan ¡Tarán! Quedaron medio morenitos Pero no hay que ser resistas Igual están deliciosos Tal vez se nos pasaron Un poquito de cocción No lo sé Pero bueno Lo importante Es que se ven Very, very fine Les voy a hacer un acercamiento Para que vean Qué tal están Y los vamos a picar Porque muero En serio de ganas por comer Mira esta sensualidad Chicos Está Si ven cómo está La Z y la M Mmmmm Delicious Ahora La pregunta es ¿Cuál de los dos abrimos? Porque no vamos a morder los dos Y ha llegado el momento De la verdad Vamos a agarrar Mi pan El de la Z Esta parte de acá Es como el codito Esta parte de acá No se come Pero Si creo que está cocinada Huele bien Vamos a picar otro pedazo Esto si se ve delicioso Y lo mejor Es que no tiene Casi papa Ahorita viene el momento Definitivo El momento de la verdad Mira con aceitunito Yo no sé si es mejor De panadería Pero me costó Tanto hacer esta vaina Que está talizoso Que va demasiado bueno ¿Verdad? Que rico Mmmmm ¿Tostadito y todo Te va rico? O sea Si Está medio tostadito Pero Estás De O sea No es porque No haya hecho yo No es porque Tenga hambre Pero Esto No Yo creo que mañana Para desayunar Vamos a abrir Otro pan Ahí viene Toma hasta la foto Y me asata todo Uff Esto es demasiado rico Para que vean Que bueno está Que no estoy comiendo Con pasas y aceitunas No importa No se los voy a sacar Bueno Para más pedidos Dejenos que vamos En la cajita de información Voy a abrir Mi sucursal De flor de madera En Guayaquil Sabía que esos genes portugueses Tenían que servir para algo Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara De verdad Dale un like Si te gustó Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Es súper fácil Dándole un botonzote Que dice Suscribirse Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando subo Un nuevo video Yo subo un nuevo video Todos los sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Y de vez en cuando Los miércoles Que últimamente Estamos bien constantes Estoy tratando De hacer esta despedida Rápido Porque estoy salivando De que me quiero Zambutir todo este pan Así como que En serio No saben lo rico Que está Y no saben la alegría De que tengo De que si salió bien Porque esta mañana Producción y yo Estamos diciendo Vamos a botar los ingredientes Esto va a ser un desastre Amigos Amigos Quedó demasiado delicioso En serio En serio Quedó demasiado rico Así que Un like Me gané un like Porque no fue un desastre Y que estos musculitos De cuy Pudieron hacer La labor de panadera Aunque yo creo Que mañana Voy a estar así Como cuando te vacunan Y no puedes mover los brazos Y estás así Con los brazos desmayados Pero bueno En fin Espero que te haya gustado Yo te mando un beso enorme Espero que pases Una linda navidad Y un próspero año nuevo Con tu familia Y nos vemos En un siguiente video Chau Chau